Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Resident Evil Revelaciones 2 Arrancamos capítulo 17, después de salir de esas alcantarillas en el 16 Y liarnosla con esos monstruos invisibles Así que bueno, vamos en camino aparente hacia las minas Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí ¡Uff! Bueno Lugar realmente tétrico Aparentemente son Hace tiempo esto debió de ser algún tipo de mina Sí, sí Algún tipo de mina Todo en ruinas, todo en muc, con mucho Vale, me he acordado de que esa mujer solía estar en algún sitio por allí abajo Bien, pues vamos a bajar y a ver por dónde avanzamos Esa vieja bruja va a pagar por lo que le ha hecho a Doira Y no me voy de esta isla hasta que lo haga Ahí tenemos el emblema Vieja bruja No se ve nada No se ve enemigos No se ve nada Bueno, punto sin retorno Bueno Ya no se puede subir más a la escalera Así que ¿Había algo? No se me hizo Ah, ahí está Uniciones de pistola A ver Barry Por acá nada No, no se ve nada Ni un solo enemigo hasta ahora Un rubí Munición de pistola Ay, no se ve ahí un enemigo Topacio Ahí está el muchacho Uh, son muchos Son bastantes Tenemos uno de afuera El que estaba pegando la vuelta A ver Vamos a ver si podemos llevarlo por atrás No, ya nos vio Sí, sí, ya nos vio Sí, sí, yo lo vi No, bicho No, bicho No, bicho Ven aquí cielo No, bicho Qué bicho Repuminante Ah, los casilleros Me había mirado a los casilleros Púlgora húmeda Nada más que eso Es una especie de cámara Es una especie de cámara Es una especie de cámara ¿Dónde coño estamos ahora? Opino lo mismo En una caja Marca los pasos No entiendo por qué me marca los pasos Si no No podemos subir Este es Para agarrar un ladrillo Más adentro No hay una caja Aquí está cerrado Cerrado por el otro lado Más ladrillos Una cajita Emisión de franco Tirador Bueno, no queda otra que subir a la escalera Por acá Por acá nada Por acá tampoco Hay algo Ah, no Es una grilla Sí Es una grilla Acá arriba Nada Una cinta transportadora Vamos para arriba La única forma de subir Es ese ascensor Plantas A ver Bueno, vamos Tenemos municiones Municiones En plantas tenemos Una La acá Sí Estamos bastante bien Bueno Aquí no hay nada Han extraído la fuente de alimentación por completo Ajá Tenemos que encontrar un repuesto para hacer funcionar esto Bueno Vamos a buscar Entonces creo que es la única forma de salir por acá Así que Nos vamos Una caja Y hay algo ¿Qué es esto? Topacio No se ve nada Acá hay otra palanca Otro panel Acá hay otro panel Ah, pegamos la vuelta Estábamos Del otro lado A ver Esto Bueno Aquí hay otro panel Sí Hay dos paneles Muy probable que tengamos que activar los dos Muy probable Así que vamos a pasarle esto a Barry Y nos vamos A ver Que por acá hay algo más Pólvora húmeda Que hay pólvora Prefiero llevar la pólvora Que la pólvora húmeda De acá nada De arriba Hay munición Una caja de munición parece No se ve nada Hay una botella vacía Un ladrillo ¿Y eso? No me lo marca Pero lo que sea Está muy feo Vamos a combinar esto Con Bomba casera Molotov Me gusta el molotov Llama más la atención el molotov ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se Pero se llevó Un difunto Se llevó Un difunto Bueno A ver acá Cinta transportadora Ladrillos Topacio Una nota Una nota Pica mucho No puedo Alguien que se estaba Transformando A ver aquí Aquí hay un barril Con munición Un rifle de asalto Una hierba verde Munición de magno Mucha munición Mucha munición Tenemos unos casilleros Tenemos alcohol Nada Y nada A ver A ver Barry ¿Teníamos una mejora? No ¿No es cierto? No No tenemos Mejora No 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 tenemos Bueno Vamos Sin mejoras Queda solo esta puerta Ah Ya hay otra ¿Qué hay aquí? Uh Hace ruido Nada Función de franco Esto es para activar Igual Activar Que se levanten Los Los bichos Porque seguramente Eso va a pasar Tenemos luz Aquí tenemos una baliza Debe de haber activado La cinta transportadora Si La cinta transportadora funciona Así que Nos queda para revisar esto Vamos a ver Que encontramos acá Una caja Más munición No me gusta Esto No me gusta Nada Eh Bueno Vamos No me gusta Nada Dios santo Que desastre Me encuentro mal Pobre criato ¿Qué es esta tela? Podríamos usar esta fuente De alimentación La fuente de alimentación No Arriba no Este Es 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 Y se va La fuente de alimentación Bueno No No Ahí está El El simpático Como Como que no tiene nada Natalia Contra este ya habíamos peleado ¿Qué te pasa? Con aceite No Con la nena No No La nena No Pero pega Unos sopapos Que Ocho Se Diminó la munición ¿Querés? 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 ¿Querés jugar feo? Toma Comete esta No No Te gusta jugar feo Ahí está Toma Bicho ¿No te morís? ¿No te vas a morir? Pero que desagradable Que es Ah Se escapa Se escapó El desagradable ¿Cómo estás Natalia? Natalia está bien Nosotros estamos medio Medio tocaditos Así que bueno Vamos Por ahí no hay salida Acá Tenemos munición Voy a romperme la espalda Si intento arrastrar esto Hasta el ascensor Vamos a buscar esa munición No Que lo sueltes Arriba 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 Eso Muy bien Allá hay un bicho Repugnante No Natalia Abajo Bueno Tenemos que llevar Aparentemente El modo es Llevar la cinta Transportadora Ir moviendo El generador De un lado A otro Ahí se va Acá Ya había un bicho A ver Son dos Viste aparentemente Viene para acá O se va O se va ¿Cómo? ¿Cómo corren? ¿Cómo corren? Impresionante Cómo corren Cuando encontré el punto de él Terminó la condición Con uno menos Y el otro Ni se enteró Vamos a ver Vamos a ver si podemos matar a uno Por lo menos Silenciosamente Ok Chau Bueno Tenemos el generador Tenemos el generador Pero acá arriba Hay una escalera Así que vamos a ver Que hay por acá Primero Vamos arriba A la cajita Con municiones Tiene un arma Tiene un arma Tiene un arma Ese muchacho Sí, sí Tiene un arma Municiones Es una SBD Muy buen rifle de franco Es otra cosa Zoom con la Z Qué complicado Z Bueno Tenemos el rifle Y no Y no No Vamos a bajar A ver Natalia Que encuentra No Nada Bajamos Vamos a bajar Y vamos a poner Ese generador Ahí hay algo No había agarrado eso Ah, pólvora húmeda Era con razón Que no había agarrado Bueno, esperemos esto Tengo algo entre manos Nah Vamos a ver Acá el generador ¿Dónde estaba? Ahora sí Esa sirena Ahí viene Natalia No sé qué encontramos Por acá Ah, por acá ya estuvimos En esta parte Uh, adentro hay uno Y tenemos que llevar Allá arriba Sí Vamos a tener que entrar Adentro Que la Uh, 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 uh Bueno Vamos con barrio Vamos a llevar esto Tenemos una caja Acá al costado Topacio Y ahí está el amigote Tiene 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 Una cabeza Aparentemente Él Sí Ahí está Ahí está Ahí está A llorar Mucho asqueroso Abrimos la puerta Aquí tenemos una cajita Aquí tenemos una cajita Una hierba verde Y otra cosita Nada Parece que nada más No Bueno Bueno Tenemos que buscar el generador Está acá afuera Una botella Y ahí se va Y ahí se va el amigo generador Bueno Agarramos la botella Tenemos Botella vacía Molotov Perfecto Dos molotov Esto podemos mojar Polvera húmeda Y esto es polvera Bueno Estamos Bastante bien ¿Dónde quedó Natalia? Acá Espera ¿Y eso qué fue? Ah Cayó el generador Llegó a destino El generador Y de aquí Hay que embarcarlo En esta Sí Para que siga Dando la vuelta Vamos No Arriba No Arriba Y ahí se va Y vamos Acá arriba Que vuelta Y acá tenemos Que traerla Ahora cuando baje Ahora tenemos Que subir Arriba Vendera Una caja Munición A la cajita Permiso Bajamos Bajamos ¿Dónde está cielo? Hay un bichote Ahí en el En el ascensor Muerto 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 ¿Cómo consume munición Estos bichos Bueno cielo Vamos ¿Y ahora? ¿Qué pasó ahora? Se atascó Opa Si lo veo No le pegó ¿Dónde tiene? En el brazo No le pegó Que me sueltes No quería gastar eso, pero tuve que gastarnos Bueno, vamos a ver que encontramos Acá no podemos ir para allá A ver Natalia, ¿qué dicen tus ojos mágicos? Ladrillos Una caja Munición de rifle de asalto Allá se ve un mapa Munición, munición Esto parece ser una nota Echarlos en el agujero Guau, eso es la Acá tenemos el generador Munición Tanta munición, no va a agradar No va a agradar No, otra vez este No tenemos nada para tirar Ahí viene el monstruo No va a agradar No, 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 no. No, suelte, 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 suelte. Vamos cielo. No, ¿de dónde salen tantos? Si, lo veo Se cubre muy bien este bicho Bomba de bomba No se si le expectaran algo No lo esta Ahí esta No 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 Sí, lo veo. Vamos sin nada de munición, me queda solo la del Franco y 3 de Magnum, así que vamos a tener que matarlo con el Franco. No te curas. Eso duele, ¿eh? Eso duele. No. Arriba Barry. Sí, por fin. Me ha dicho repugnante. Repugnante y duro. Duro, duro y duro. Asqueroso. Bueno. Nos gastamos todo. Nos gastamos todo. Quedamos sin nada. Totalmente sin nada. Bueno, acá tenemos esto abierto. No, todavía no está abierto. Tenemos que poner el... tenemos que poner el generador. Nada, nada, nada. No tenemos nada. Bueno, Barry. Vamos a llevar el generador. Estuvo difícil. No gastamos la vida. 003. Bueno, vamos a abrir esta puerta. Acá. Esa sirena, qué horrible. Bueno, adentro. está. Ojalá me baso. No. No es nada. Voy a ver. No es nada. Esa sirena, tampoco te�zca. 96. x4 Enas. Ojalá yo. Con 15 персонажamientos, ¿Qué? Ah, es para agarrar el ladrillo. Nada, nada de munición, nada de... ¡Los! 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 No debería ser así. No sentí miedo cuando vi mi pelo volverse gris y mi carne desprenderse de mis huesos. ¿Pero por qué tú no cambias un fracaso como tú? ¡Te machacaré con mis propias manos! ¡Los! Próximamente en Revelations 2... Todo ha sido un preludio a esto. Mi verdadero nacimiento. Donde quiera que esté, la cogeremos. ¡Vaya con la salida de emergencia! Debajo. Creo que ella está allí. Ve aquí donde vienen tus propiedades. Vas a morir, niña. ¡Corre, corre, corre! Solo queda una última prueba. Que final, señores. ¿Cómo termina el episodio 2? El episodio 3, perdón. Llamado... ¿Cómo se llamaba el episodio 3? Bueno, no me acuerdo. Juicio. Exactamente, Juicio se llamaba. Termina extraño. Termina... Con un Alex tratando de ahorcar a Natalia. Que después se asusta y grita. Es... O se transforma Natalia en algo. O no... No entendemos. Bueno. No se entiende por ahora. Así que... Bueno. Es final del capítulo 17. Es final del episodio 3 del juego. Y bueno, señores. Nos veremos en el capítulo 18. O capítulo 1 del episodio 4. Y último de Resinero de Revelations 2. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. Y chau, chau.